Me voy a intentar a gritar porque últimamente me han dicho dos o tres personas que no se me oyen las homilías. Si alguien no oye, que levante la mano, lo intentaremos. El miércoles de ceniza hemos empezado la cuaresma. Espero que todos pudierais vivir la celebración en la parroquia o en alguna otra iglesia. Y si no ha sido así, no pasa nada. También estás en cuaresma y el Señor viene en tu ayuda para que puedas vivir este combate, para iluminarte, para llamarte a la conversión. Aunque no hayas podido vivir el signo de la ceniza, Él también sale a tu encuentro. Y hoy, en este primer domingo, la palabra de Dios nos hace conscientes de cuál es nuestra realidad. Y es que estamos en una lucha, en un combate, que estamos en medio de una guerra. Y es una guerra espiritual. Yo no he estudiado nada de guerras, ni he leído nada sobre guerras, bueno, casi nada. Pero hay cosas que son de bastante sentido común. Si uno quiere ganar una guerra, si uno quiere ganar una batalla, lo primero que tiene que saber, punto número uno, es que está en una guerra. Si uno no sabe que está en una guerra y sale de su casa sin prepararse, sin prevenir, sin mirar bien, puede ser que dure muy poco. Entonces, la primera norma para esta guerra espiritual, que en la cuaresma la iglesia vive de una manera más intensa para ayudarnos a vivirlo toda nuestra vida, es saber que estoy en medio de una guerra. Y, hombre, esto es de pero grullo, esto no hace falta decirlo. Bueno, el hecho es que muchas veces se nos olvida. Nos distraemos con tantas cosas que nos pensamos que nuestras luchas son otras cosas distintas. Mira, tu lucha principal es que Dios te ha creado para ir al cielo. Y todas las demás otras cosas, que son las que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo a veces, todas las demás distracciones nos hacen olvidarnos de esta carrera. Y dirás, San Pablo, he combatido el nombre combate, he corrido la carrera, he mantenido la fe. Entonces, la cuaresma viene a decir, no sé, y si te has olvidado de que estás en medio de una guerra y te has despistado y te has distraído, te has relajado, te has aburguesado, no lo olvides. Porque lo primero que hace el maligno nosotros es hacernos creer que no pasa nada, que todo está bien, que total, no es para tanto. Esa frase nos gusta mucho. No hay que ser tan exagerados. La última vez que hice una predicación y hablé del pecado y del demonio... Bueno, no, da igual. El segundo punto importante para ganar la guerra es saber quién es tu enemigo. Porque si no sabes quién es tu enemigo, pues no sabes de quién te tienes que defender ni a quién tienes que atacar, contra quién tienes que luchar. Y hoy, la palabra de Dios nos pone claro quién es el enemigo. El llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, la serpiente antigua. Nos aparece como serpiente en la primera lectura, como diablo en el Evangelio. El Apocalipsis juntará todas estas definiciones en una. Que cuando habla del dragón que persigue a la mujer, signo de la iglesia en medio de esta guerra. El llamado diablo, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. La iglesia nos enseña que los enemigos del hombre son tres, ¿verdad? Los más mayores que todavía habéis estudiado el catecismo como tal, os acordaréis. Los enemigos del hombre son tres. El mundo, la carne y el demonio. Hay que entender bien esto. Y yo creo que lo vamos a entender ahora. Porque lo tercero que hay que saber no es sólo que estoy en una guerra y quién es mi enemigo, sino cómo combate ese enemigo. Hasta los futbolistas, para partidos importantes, miran vídeos de los equipos contrarios para ver cómo juegan, qué tácticas usan, cómo suelen ganar, cómo suelen marcar, cómo defienden y así poder vencerlos. Necesitamos saber las tácticas del enemigo. Y hoy nos aparecen aquí en el Evangelio de una manera muy clara. Ahora, lo primero es que al maligno no le gusta normalmente ser escandaloso. A nosotros, cuando se habla del demonio, lo primero que nos da miedo es imágenes tipo la película del exorcista, escuchar la palabra posesión y todas estas cosas que pasan menos de los que algunos creen y más de lo que otros dicen. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en ese tema. Porque la manera en la que el maligno suele hacernos más daño es a través de la tentación. Y la tentación siempre, 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 pero no equivocarme, porque lo he dicho tres veces y ahora me equivoco después de decir tres veces siempre, se genera en el pensamiento. Hasta aquellas que vienen con sentimientos siempre hay un pensamiento detrás. Las que se transforman en obra siempre hay un pensamiento detrás. El diablo lo hace entrando en un diálogo y muchas veces sutil con nosotros. No le gusta venir de cara. Lo hemos visto en la primera lectura. La serpiente era el más astuto. Se acercó y le dijo a la mujer. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Como haciéndose la tonta. ¿Sabéis? Como haciéndose el tonto. Oye, perdona, ¿tienes hora? ¿Y qué quiere? ¿Que entremos en diálogo con él? Y ahí estamos vendidos. Porque hay guerras, las guerras humanas. Es verdad que Jesús dice en el Evangelio, oye, cuando uno va a salir con 10.000 al paso del que viene con 20.000, igual le conviene enviar un emisario y hacer una negociación para encontrar la paz. Pero hay enemigos con los que no se negocia. Y ese enemigo es el maligno. Con el maligno no se negocia. No se hacen pactos. No hay que explicarle muchas cosas. Porque si no, acabamos enredados. Y acaba consiguiendo lo que quería. Porque es más astuto que tú y que yo. Es más listo que nosotros. Recordad que es un ángel caído. La mujer entra en diálogo y cae. ¿Con qué cosas entra en diálogo aquí con Jesús, el maligno, para intentar hacerlo caer? ¿Qué estrategias utiliza? Lo primero es que Jesús está solo. Y en medio de la soledad siente hambre. La debilidad del cuerpo. En el cansancio físico. Dicíamos, los enemigos del hombre son tres. La carne. ¿Qué se refiere esto de la carne? Nuestro cuerpo nos pide satisfacer en todo, todas sus necesidades y todos sus deseos. Y además es como un agujero negro. Porque aunque le dé todo lo que pide, siempre me pide más. Eso yo creo que lo hemos experimentado todos. Hasta que te siente mal. Hasta que te haga daño. En la bebida, en la comida, en el sofá, en el sexo, en la belleza, en el calor. Dices, oye, no sé si será que cada vez hace más frío en invierno o que yo lo aguanto menos. Siempre pide más. La carne. Cuando aparece el cansancio físico. Cuando aparece la debilidad. Cuando aparece la vejez. Cuando aparece la enfermedad. Cuando aparece el hambre. Cuando aparece la incomodidad. Cuando aparece las ganas de placer. Y entonces viene y te dice. Si eres hijo de Dios. ¿Por qué tienes que sufrir? Y añado yo. ¿No será que Dios no te quiere tanto? ¿No será que no es tan poderoso? O si es poderoso, no te quiere nada. Porque deja que sufras. Y se cuela la tentación como una mentira en nuestra mente. Y existe el peligro de que anide nuestro corazón. Y si anida en el corazón. Va comiéndose la fe como un cáncer. Segunda tentación. Esta es la de tentar a Dios directamente. Perdón. Esta es la tentación del mundo. En las dos tentaciones. ¿Cómo? ¿Muestra delante de todos? Tírate abajo. Porque está escrito. Sus ángeles ha dado órdenes. Para. Perdón. Acerca de ti. Y te sostendrá para que tu pie no tropice en la piedra. En el paralelo. Si no me equivoco. De San Lucas. Le dice. Sí. Todos lo verán y creerán en ti. La tentación del éxito ante el mundo. De ver. De probar a Dios. A ver si es verdad. Tantas ofertas de felicidad. Bueno. Si Dios es Dios. No dejará que me haga daño. Me mandará un signo. Algo me hará. Y viene. Como un. Pensamiento sutil. Total. Tampoco pasa nada. Total. Todo el mundo lo hace. Total. Hoy en día es lo normal. Antes. Pero ahora. Y se nos va colando. Y. El enemigo. Directamente. Y así su hija. Va increscendo. Hasta que ya pide la adoración para él. Todo esto te daré. Bienes. Riquezas. Comodidades. Éxito. Si te postras. Y me adoras. Vamos viendo las tácticas del enemigo. Cómo nos presenta el mundo como un absoluto. La carne como un absoluto. Se presenta él como nuestro salvador. Y el que nos puede dar todo lo que queremos. A través de la mentira. Siempre en el pensamiento. Tentándonos. Pero después de saber las tácticas del enemigo. Tenemos que aprender otra cosa. Y es. Con qué fuerzas. Y con qué armas. Cuento yo para luchar. Qué herramientas tengo yo para hacer frente a este enemigo. Y a estas tácticas. Pues bueno. La principal que sale hoy. En el evangelio es. La palabra de Dios. Ante la mentira del enemigo. La palabra de Dios. Lo que Dios nos ha mostrado. Lo que Dios nos ha dicho sobre él. Lo que Dios nos ha dicho de ti. Y esta palabra. No es sólo una palabra. Sino que esta palabra se ha hecho carne. ¿Cuál es nuestra principal arma? Que nuestro capitán. Es Jesucristo. Porque fijaos en una cosa. Es que a esta guerra. Dios la ha permitido en nuestra vida. Para fortalecernos. Y para hacer que nuestro amor hacia él crezca. ¿Cómo ha empezado el evangelio? Jesús fue llevado al desierto. Por el espíritu. Es el espíritu el que lleva a Jesús al desierto. Para ser tentado. El Señor nos entra en esta cuaresma también a nosotros. Y permite que probemos la tentación. No decimos en el Padre Nuestro. Y quítanos la tentación y líbranos del mal. No decimos eso, ¿verdad? Le decimos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Cómo tenemos que afrontar esta guerra? Pues conociendo el final de la guerra. Que es la victoria. Y no en nuestras fuerzas. Sino en Cristo. Dirás en Agustín. Mañana en el oficio de lecturas. Te fijas. No sé si es mañana. O es otra lectura. Pero da igual. Te fijas en que Cristo fue tentado. Y no te fijas en que venció. Claro. Es lo que hemos escuchado en la segunda lectura. Que si por un hombre entró el pecado en el mundo. Y por el pecado la muerte. Y la muerte se propagó a todos los hombres. Con más razón. Los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación. Reinarán en la vida gracias a uno solo. Jesucristo. Si por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno solo. Todos serán constituidos justos. Esta es la gracia de esta guerra. Y es que sabemos el final. Es la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso cuando entramos en la cuaresma. No entramos con tristeza. No entraos con temor. No entramos con angustia. Entramos fortalecidos en el Espíritu Santo. Porque sabemos cuál es la meta. El sepulcro vacío. Sabemos cuál es la meta. El cenáculo donde Cristo se aparece a sus apóstoles y les dice. Soy yo. No tengáis miedo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Este es el combate cristiano. Y es importante que no nos confundamos de enemigo. Porque dirá San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Revestíos de las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo. Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso. Nuestra lucha no es contra el que tenemos al lado. No es contra los políticos que hacen leyes injustas. No es contra los ateos. No es contra los asesinos. No es contra el presidente de Rusia, ni contra el de Ucrania, ni contra el de Estados Unidos. Nuestra lucha es contra los espíritus del mal que viven en el aire, dice San Pablo. Contra este susurro constante del maligno que nos dice. Dios no existe. Si existe, no te quiere. Y si te quiere, no puede hacer nada por ti. En definitiva, ese sería el resumen. ¿Cómo se combate? Con la palabra de Dios. ¿Cómo se combate? Con la oración. ¿Cómo se combate? Con el ayuno. ¿Cómo se combate? Con la limosna. Frente a las tentaciones del demonio. La oración para fortalecernos en Cristo. Frente a las tentaciones de la carne. El ayuno. Para decir al cuerpo, tú no mandas. Yo no vivo solo de pan. Vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Frente a las tentaciones del mundo. Del tener, del poder, del saber. Del ser. La limosna. Haciéndonos pequeños. Mirando las necesidades de los otros. Pues ánimo. Dirá San Pablo a Timoteo también. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la cual fuiste llamado. Y de la que hiciste solemne profesión. Pues también nosotros, el día de nuestro bautismo, nuestros padrinos hicieron solemne profesión de la fe. Y también nosotros cada domingo hacemos solemne profesión de la fe. Pues no tengamos miedo. Si vemos nuestra debilidad. Si vemos nuestra pobreza. Si vemos que el maligno nos ha colado algunas mentiras. En medio de nuestra enfermedad. En medio de nuestras caídas. En medio de nuestros errores. En medio de nuestros pecados. En medio de las situaciones exteriores. No tengamos miedo. Que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo ha venido a ser tentado para que tú en él puedas vencer este combate, esta guerra. Y vivir en la victoria. Vivir en la libertad de los hijos de Dios. Es dice.